El SENA en nuestro medio para mí es una ayuda muy importante. Hacer presencia después de muchos años aquí en nuestro territorio es mucha ayuda. Y es la entidad número uno ahorita en el momento que a pesar de la distancia y la lejanía hace presencia. Por primera vez están brindándonos una oportunidad de aprender, de generar empleos. Son muchas puertas y oportunidades que se nos abren a través del estudio SENA. Le agradecemos al SENA que hace presencia en estos momentos aquí con sus programas para que la gente se capacite. Tenga una mejor fuente de ingresos, una mejor vida. Quería hacerle un llamado a los jóvenes que miren como el SENA como una oportunidad de salir adelante. Que a pesar de tantas dificultades está aquí y no tenemos que desaprovechar eso. En Puerto Santander también somos territorio SENA. SENA.